Obras como estas son obras que esperamos que terminando el año estemos prácticamente acabando también, pero aún faltan muchísimas inversiones por parte de la administración municipal en todos los sectores. Estamos esperando solamente el concepto ya técnico de viabilidad del proyecto del Hospital Rubén Cruz Vélez para iniciarlo. Esta es una obra también hermosa, es una obra de cerca de 10.000 metros cuadrados que va a generar un cambio de 180 grados para la institución en salud más importante del municipio. El próximo año va a ser un año de inversiones a nivel municipal, en empresas municipales, en infraestructura, inversiones que van a impactar muy positivamente la calidad de vida de los ciudadanos tulueños. De modo que nosotros estamos con una expectativa muy grande, muy contentos de poder seguir avanzando en todas estas iniciativas y trabajando muy fuertemente recibiendo el apoyo de la ciudadanía tulueña. ¿Proyectos como las torres, como la Alameda del Río? Esos proyectos van también muy bien, van muy avanzados. Torres del Río prácticamente ya estamos terminando estudios y diseños. Solamente estamos pendientes de que se resuelva el terreno de la gobernación, que es un terreno muy pequeño comparado con la magnitud del proyecto. Nosotros ahí tenemos cerca de 5.500 metros cuadrados y este terreno apenas es de 160 metros cuadrados. Es decir, no es un obstáculo para nosotros y sabemos que la buena voluntad de la gobernadora nos va a llevar entonces a que esto se solucione y podamos complementar con ese pedacito que lo que hace es que optimiza ese proyecto, el torre del río. Ese proyecto quisiéramos poder definirlo antes de terminar el año para poder hacer todo el tema de mercadeo y que en el año 2019 se esté iniciando. Este es un proyecto muy ambicioso, un proyecto de iniciativa pública pero de ejecución privada porque depende de las ventas del sector privado para que se pueda desarrollar. Pero tenemos mucha fe en que es un proyecto que va a ser tomado de muy buena forma por los inversionistas. Ya hay muchas personas interesadas en poder participar de este proyecto de modo que creemos que va a ser algo muy bueno para la ciudad, para Tuluá y sobre todo que se localiza en un vértice de lo que nosotros llamamos el centro de la ciudad en la carrera 28 con calle 29. Entonces es un buen inicio desde ese sector de la renovación urbana del centro de la ciudad. ¿Y a la meda del río? A la meda del río la gobernación viene trabajando, ellos vienen haciendo una labor, creo que van bien. La expectativa de ellos era poder terminar antes de que se acabara el año, esperamos que sea así. Pero pues es algo que también va a ser muy lindo para la ciudad. Cuando esto esté terminado va a cambiar un poco la dinámica de uso a la orilla del río Tuluá. Vamos a mostrar una cara muy positiva, seguimos mostrando esa condición de recuperar espacio público para la ciudadanía tulueña y sabemos que eso va a generar también condiciones de turismo, de comercio, de desarrollo local muy positivo también para nuestro pueblo tulueño. Gracias. Gracias.